El pasado domingo, el Caimán del Mar Caribe, Cuba, lanzó un grito de libertad al mundo desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Cansados del hambre, falta de medicamentos, recursos y productos de necesidades básicas para la población, frustrados por meses de crisis debido a la pandemia del COVID-19, sin solución. El pueblo se une coreando consignas como no más represión, libertad, vacunas, no más hambre, patria y vida y muchas otras mientras piden ser escuchados y esperando una respuesta de un gobierno represor y autoritario. La represión de la policía ha sido brutal. Uniformados y vestidos de civiles atacan a la población sin compasión, golpeándolos y tomando acciones injustificadas e inhumanas, demostrando una vez más que en Cuba no hay libertad de expresión, no hay libertad de manifestación y no hay libertad de nada. Celebridades, artistas y cubanos de todas partes del mundo se suman a la causa humanitaria del pueblo, con mensajes y videos de apoyo en las redes sociales, mismas que el gobierno tiene bloqueadas para que los habitantes de la isla no puedan demostrar al mundo lo que sucede en sus entrañas. Es triste ver cómo nuestra isla se va consumiendo en el tiempo, cómo mueren personas por falta de medicamentos, siendo una potencia médica humana, que los hospitales y centros de atención médica no cuenten con las condiciones mínimas para dar un buen servicio y de ver cómo nuestra arquitectura se derrumba. Ya es tiempo de hacer el cambio, es tiempo de levantar la voz para que las nuevas generaciones tengan un futuro mejor. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima.